Buenos días. Ahora vamos a pasar a la parte de precisamente lo que son los informes estadísticos de este año. Vamos a recordar que los objetivos de una comparación interlaboratorios siempre es la de evaluar el desempeño de los laboratorios para llevar a cabo los ensayos, identificar los problemas que estos tengan, establecer la eficacia y la comparabilidad de los métodos, de ensayos hechos, proporcionar confianza adicional a los clientes, identificar las diferencias incluso entre los propios laboratorios y, en la medida de lo posible, instruir a los laboratorios participantes sobre la base de los resultados de dichas comparaciones. Entonces, esta jornada forma parte de este punto precisamente que estamos ahora mismo mencionando. Validar las estimaciones de incertidumbres declaradas, evaluar las características de funcionamiento de un método, asignar valores a los materiales de referencia y, sobre todo, recordar que todo esto lo que nos lleva es a la necesidad de confianza constante en el desempeño de los laboratorios, no solo es esencial para los laboratorios y sus clientes, sino también para autoridades reguladoras, organismos de acreditación y otras organizaciones que especifican requisitos para los laboratorios. Respecto a los informes estadísticos de los resultados, este año se les ha dado una vuelta más con respecto a los dos años anteriores. Lo hemos hecho un poco más complejo y creemos que se hace necesario que os expliquemos un poco el esquema que sigue en este año. Entonces, vamos a partir al final de las mismas normas, es decir, de la primera norma que vamos a utilizar para hacer los informes estadísticos, evidentemente es la propia norma de ejecución del ensayo y el protocolo de actuación particular que se os entrega justo al principio cuando la ficha de participación y cuando ya habéis dicho que vais a participar en determinados ensayos. Volvemos a reincidir en la importancia que es que os leáis estos protocolos particulares, porque a veces se detectan errores que luego se pueden subsanar a tiempo en ese momento y sobre todo porque si os surgen dudas, pues lo que luego no va a pasar es que sabemos que son dos determinaciones cuando ya hemos ensayado solo una. Lo digo porque ha sido precisamente uno de los problemas que hemos tenido este año. Entonces, aparte de la norma de ensayo, de ejecución y el protocolo de actuación particular que se os entrega, el informe estadístico también tiene en cuenta la UNE 82.009-2 del año 1999, que es sobre la exactitud de resultados y métodos de medición. En la parte 2, el método básico para la determinación de la repetibilidad y la reproducibilidad de un método de medición normalizado. Y además, como no, la UNE en ISO IEC 17.043 del año 2010, que va sobre la evaluación de la conformidad, requisitos generales para los ensayos de aptitud, tomando como valor de referencia del ensayo los valores medios no aberrantes obtenidos. En este caso, el año pasado se consideró esta norma ya, no así la UNE 82.009, que es un poco la novedad de este año y que por eso aparecen tantas tablas con tantos números, los análisis 01 y análisis 02, que os sonarán un poco. Bueno, ¿cómo se ha hecho este año entonces lo que es el ejercicio de intercomparación? Una vez que vosotros, los laboratorios, habéis entregado las fichas de resultados que se os ha dado, este año esas fichas de resultados no iban programadas. Entonces, lo primero que necesitamos para que este volcado de resultados, pues más o menos, salga satisfactorio, es que lo primero es que hay que suministrar los datos que se os piden, por lo menos. Es decir, los datos que en el propio protocolo se indican. Y si no, pues que el laboratorio refleje las incidencias ocurridas durante el ensayo al rellenar la ficha. Que hay un apartado de observaciones, pues para que el laboratorio nos cuente un poco lo que le ha sucedido o por qué no cumplimenta de manera adecuada, digamos, la ficha de resultados. Si esa ficha de resultados, pues efectivamente este año ha sido programada para realizar un volcado directo. Es decir, porque otra cosa que también se detectó con años anteriores, bueno, pues que a veces en la transcripción se cometían errores. Y entonces, si no partimos de los datos correctos, pues imaginaros ya si íbamos acumulando errores para luego los análisis, para luego la evaluación. Bien, este año se han volcado tal cual, tal cual os habéis dado. Entonces, lo digo para que tengáis cuidado a la hora, sobre todo este año, porque van a ser las fichas muy similares, a la hora de introducir los datos. No tienen tampoco este año ya fórmulas en la propia hoja de cálculo, es decir, que no calcula. Porque fue otra cosa que también, con la experiencia de otros ejercicios, pues no hemos visto que nos podemos también, nosotros también nos equivocamos, lógicamente, y si hay algún error en la fórmula ya el dato no se calcula bien, o si vosotros en vez de puntos ponemos comas, total, que ya no se calcula. Es decir, que el propio laboratorio debe de dar bien el resultado. Tras el volcado, lo que ya nosotros hacemos, una vez que se hace ese volcado directo de todos los datos, de todos, se hace un archivo Excel que además completo se distribuye a los coordinadores autonómicos. Es decir, que los coordinadores autonómicos sí que tienen todos los datos de todos vuestros resultados aportados en las fichas. Para que luego ellos, junto con los informes, evidentemente, elaboren el plan de no conformidades, digamos una tabla de no conformidades, para pediros luego un plan de acción o lo que considere oportuno. Bien, tenemos ya los datos, los hemos volcado. La parte del estadista comienza, digamos, ahora y lo primero que hacemos es, vamos a filtrar primero los datos, primero los valores sospechosos. Los valores sospechosos que son los errores de terror técnico humano, que pueden ser o bien por descuido al realizar la medición, un error de cálculo o un simple error de transcripción, porque ha pasado y pasa. Se corrige. Estos valores sospechosos, el estadista, nosotros los estadistas lo que vamos a hacer es corregirlo. Luego, por otro lado, otra cosa que también están son los datos ausentes. Esto tiene que ver con lo que decía al principio un poco de la presentación. Y es que si se os ha pedido dos determinaciones, pues muchos han presentado una. En esta ocasión, lo que hemos planteado es hacer las dos iguales. No es exactamente lo correcto. Lo correcto sería considerar que solo dais una determinación. Y si dais solo una determinación, el análisis estadístico con una no puede contrastar nada. Lo digo paralela a 17, que a lo mejor se plantea considerarlos de otra manera en el cálculo. Es decir, no considerarlos. Entonces, ponemos este es el ejemplo de las tablas donde parte de ese volcado de datos se reflejan en los informes. Entonces, se señalan ya en amarillo aquellos valores sospechosos, que normalmente han sido que la expresión de las unidades no coinciden con el protocolo. Principalmente ha sido eso. Y luego el segundo paso es analizar dichos valores. Es decir, y en el informe de este año se analizan desde dos puntos de vista. Una es desde los criterios de validación que se recoge en la propia norma de ejecución. No todas tienen este criterio de validación. Y luego, como un análisis estadístico, en base a un método de medición normalizado. Es decir, la norma UNE, 82.009, que estamos mencionando ahora. Que es la que se tiene que ver con el referente del método básico de la repetibilidad y reproducibilidad. Es el mayor cambio, yo creo, que se produce realmente con respecto a otros informes de ejercicios anteriores. Bueno, pues el análisis de los valores empezamos con la validación según la norma. Entonces, lo que hacemos es, en base a la norma de ejecución y sus criterios de validación, estudiamos los datos. Si no hay criterio, pues evidentemente no hay análisis, no hay este apartado. Y si lo hay y no lo cumplen, se empiezan a descartar valores. Estos valores normalmente en el informe se han sombreado de color naranja y rojo. Principalmente tienen que ser criterios de validación muy claros. Es decir, que están recogidos en la norma. Es decir, porque luego otra cosa es los datos colaterales. Los datos colaterales es que nosotros también estamos revisando un poco todos los datos que aportáis y que se os han solicitado para ver si, de alguna manera, se ha ejecutado el ensayo de manera correcta. Y, sobre todo, según la norma lo establece. Los valores descartados sí que se excluyen del análisis y de la evaluación final. Pero, sin embargo, los datos colaterales se señalan en los informes, pero no son descartados. ¿De acuerdo? Bueno, es el caso, por ejemplo, pues como comentaba, de profundidad de penetración del agua, en la que efectivamente se descartan los valores cuando no cumplían la condición de impermeabilidad. Volvemos a reflejar parte de ese volcado de datos que os estábamos comentando antes. Una vez que ya tenemos ese filtro o clasificación de valores, de valores asespechosos, valores descartados o valores ausentes, pasamos ya al análisis de los mismos. Es el método y el análisis estadístico puro y duro. Es decir, de manera objetiva y que efectivamente usando este método de medición, lo que se va a realizar, se toma la decisión, por parte, digamos, a la hora de los que hemos redactado el informe y hemos analizado, de realizar dos análisis. Esto se puede hacer muchas más veces. Es decir, hemos realizado un primer análisis en el que se analizan todos los valores aportados, excepto los descartados, ¿verdad?, que vimos antes. Y con ese análisis 0-1, pues nos salen, digamos, o se clasifican o se filtran los valores, pues por aberrantes, anómalos y correctos. Entonces, hay un segundo análisis. En este segundo análisis, en el análisis 0-2, descarta los que fueron anómalos y aberrantes del análisis 0-1 y vuelve a analizar otra vez todo el grupo de valores, pero descartando los que salieron en el análisis 0-1 como anómalos y aberrantes. ¿De acuerdo? Habrá un tercer análisis realmente luego, cuando lleguemos a la fase de evaluación, porque cuando lleguemos a la evaluación del desempeño del Z-score, volverá el programa a analizar solo aquellos valores que en el análisis 0-2 dieron como correctos. Es decir, que realmente el informe va a tener como tres vueltas. Podríamos llegar a más, pero digamos que en este año, en este ejercicio, se ha decidido hacerlo con tres. Estas son las fichas que habréis visto, sobre todo, diferentes con respecto al año pasado. Una primera parte en la que está, digamos, toda la relación de datos y solo aquellos datos que se analizan, que ya sí que son las determinaciones individuales y sus medias. Y luego una parte de abajo, ¿verdad?, a la parte inferior, en la que podemos ver, no sé si se verá, sí, sí, sí se ve, esta parte. Es la parte inferior, normalmente, de esas hojas, en la que hay una tabla que se llama Notas y que, bueno, pues que vienen recogidas una serie de datos que nos parecen interesantes reflejar. Es decir, los métodos estadísticos utilizados, conforme a la norma 1.82009, van a ser la técnica gráfica de consistencia, que utilizamos los dos valores estadísticos determinados interlaboratorios, que es el valor H, e intralaboratorios, que es el valor K, ambos de Mandel, y los ensayos de detección de resultados numéricos aberrantes, que son los ensayos de variabilidad, donde el ensayo de Mandel, previamente, haya conducido a la sospecha. Es decir, que, en el fondo, lo que estamos haciendo cuando analizamos esto es que, primero, de este grupo, digamos, de valores, que ahora explicaré un poco lo que ha pasado con las medias, lo que se analiza es, a través de Mandel, se nos dan, calculamos unos valores de H y de K. Si en estos valores de Mandel sale algún valor anómalo o aberrante, pasa, digamos, a calcularse, o, mejor dicho, a analizarse, por el ensayo de Kochran. El ensayo de Kochran verifica el mayor valor de un conjunto de desviaciones típicas, siendo un test unilateral de valores aberrantes. Es decir, realmente, Kochran no va ya a un grupo de distribución de valores, como le pasa a Mandel, ¿verdad?, que vemos que analiza todos los códigos, sino que solamente va a aquellos códigos en los que haya aparecido un rosa o un violeta, que es así un poco el código de color que hemos utilizado en los informes. En nuestro caso, aunque la norma de estadística establece que tenemos que seguir los pasos de Mandel para seguir, digamos, estudiando los valores aberrantes y anómalos, hemos programado para que el ensayo de groups también lo haga. Es decir, aunque Mandel no califique como anómalo o aberrante, sí que hemos programado para que el ensayo de groups también lo haga, para que también se evalúe esos datos. Entonces, también en el ensayo de groups puede salir efectivamente un valor anómalo o aberrante. Bueno, con respecto a estas tablas, otra cosa que también se detectaba, es decir, es que había, como veis, estos valores que están como recuadrados en rojo, discontinuo, ¿verdad?, en líneas discontinuas. Estos valores corresponden, en la columna de la izquierda son las medias aportadas por los laboratorios, tal cual las tenía, y luego el programa en sí lo que hace es un cálculo de la media aritmética. Tenemos que mejorar este programa en ese sentido para el año que viene porque realmente las medias aritméticas las hemos hecho también con el redondeo del ensayo en concreto. Y hemos llegado a la conclusión, después de haber realizado este ejercicio, que creemos que estas medias aritméticas para el año que viene no se van a redondear porque al final en el redondeo, en los análisis estadísticos, van acumulando error. Y al final lo que hace es que muchos de vosotros nos habéis dicho que os perdéis efectivamente un poco en el seguimiento del informe precisamente por este hecho. Entonces, lo decimos porque ya el año que viene la media aritmética, que es la columna de la derecha, que es con la que se calculan los valores de Mandel, de Kochran y de Grubbs, van a ser tal cual, es decir, no se van a redondear. Sí, otra cosa será, luego cuando lleguemos a la evaluación Z-score, cuando hablemos de la media de la central o de la media del ensayo, coeficiente de variación y desviación, entonces sí que se redondearán conforme a la norma de ensayo aplicada. Abajo, en estas fichas de análisis, estas tablas, efectivamente, donde ponen H, E, K, estos valores, efectivamente, son los valores críticos. Es decir, nosotros aquí arriba lo que calculamos son unos valores, que nos salen unos valores asignados conforme a los datos o el grupo de distribución de valores. Y que tenemos que comparar con los valores críticos de las tablas que aparecen en la norma 82.009, que acabamos de decir. Y en función de si son por encima o por debajo del 1% o del 5%, es cuando la norma nos dice si es aberrante o es anómalo o es correcto. Bueno, aquí estoy contando un poco lo que os comentaba de las medias, lo que hemos hecho, porque de alguna manera lo que también queríamos era, como hemos detectado que hay medias que tampoco estaban correctamente calculadas en las fichas de resultados, pues queríamos evitar arrastrar errores. Nosotros hemos producido otros, ya lo que os acabábamos de decir, con el redondeo de la norma. Y luego, pues un poco aquí está contando, pues efectivamente, lo de los valores estadísticos, que son los valores que nosotros hemos calculado, y los valores críticos de las tablas 4, 5, 6 y 7 de la norma UNE. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice, efectivamente, una vez la norma UNE, con respecto a estos valores relacionando los valores críticos y los valores asignados? Bueno, pues que si el valor del estadístico es menor o igual al 5% de su valor crítico, es correcto. Si el valor del estadístico es mayor al 5% y menor o igual al 1% de su valor crítico, es anómalo. Y si el valor del estadístico es mayor al 1% de su valor crítico, es aberrante. Salvo en el ensayo groups doble, que los resultados se invierten. Es decir, es correcto si el valor del estadístico es mayor o igual al 5% de su valor crítico, o aberrante si el valor del estadístico es menor al 1% de su valor crítico. Una vez que ya hemos hecho el análisis 1 y el análisis 2, tenemos unos valores que ya, de alguna manera, han salido, pues efectivamente, anómalos aberrantes y correctos, y, bueno, hemos decidido que en ese momento es cuando pasamos a la evaluación. Insisto que podemos seguir analizando, que ha sido una decisión tomada, pues para ponerle algún momento de seguir, es decir, en la reiteración del análisis. Bueno, pues al llegar a la evaluación tenemos dos evaluaciones, ¿no? Como bien sabéis, tenemos una evaluación previa, que ya habíamos hecho antes, que era la de los valores descartados y los valores sospechosos corregidos, y la de la evaluación final. La evaluación final, que es la que conocemos ya por otros informes de otros ejercicios anteriores, es la evaluación Z-score, es decir, que es la que ya conocemos, la evaluación del desempeño. Entonces, ¿qué datos son los que se consideran para hacer esta parte? Por los analizados en el análisis 0-2, salvo los aberrantes y los anómalos de los dos análisis, recordáis, el 0-1 y el 0-2. Ya en esta parte del informe, la norma que se aplica principalmente es la norma ISO-IEC 17.043 del 2011, para determinar el valor asignado, el cálculo de las estadísticas del desempeño y la evaluación del mismo. En el caso de la evaluación previa, se han aportado en este informe las gráficas de dispersión y de cajas de bigotes, y para la parte de la evaluación final hay unas gráficas de desempeño Z-score. Las gráficas de dispersión, que este año han sido estas, el año pasado fueron unas nubes y posiblemente para el año que viene volvamos a retomarlas, porque en este año las gráficas de dispersión realmente la de arriba y la de abajo son prácticamente iguales, es decir, es convertir los puntos en barras. Por lo tanto, creemos que estamos duplicando la información y que hay muchas más cosas que decir, por lo tanto, para el año que viene, os adelanto, que se va a modificar. Entonces, en el caso de los gráficos de dispersión, este año los valores aceptables, decíamos, que estaban comprendidos precisamente entre las líneas a una distancia de una desviación estándar respecto de la media. Esto también para el año que viene, lo digo porque ya, como estáis viendo, seguimos trabajando, también lo vamos a corregir y serán las situadas a una distancia de dos desviaciones típicas, porque así englobaremos aproximadamente el 95% de los valores. ¿De acuerdo? Con respecto al gráfico de cajas y bigotes, el año pasado también hicimos ya mención y ya pusimos, expresamos así la distribución de valores. Lo que pasa es que este año hemos utilizado, pues efectivamente hemos intentado programar todo esto y creemos que tenemos también que mejorar esta gráfica de cajas y bigotes. Bueno, ya sabéis las gráficas de cajas y bigotes, cómo funciona, es decir, al final es que se ordenan de mayor a menor todos los valores y se dividen en cuatro grupos. Cada cuarta parte se representa en este diagrama que estáis viendo, ¿no? Y entonces se comienza con la caja y con los bigotes. Entonces, en la caja, digamos que se representa, está el primer cuartil y el segundo cuartil y lo que es el tercer cuartil. Es decir, el primer cuartil es el valor extremo inferior de la caja que representa el 25% de esa distribución de valores que hemos ordenado de mayor a menor, de los datos menores de esa distribución. El segundo cuartil, que no tiene por qué coincidir con la media de todos los datos que se están estudiando, representa el valor medio de los datos agrupados en el centro de la distribución. Y el tercer cuartil es el valor extremo superior de la caja que representa el límite que sobrepasa el 75% de los datos mayores de la distribución. Bueno, pues con respecto a los bigotes este año, los bigotes realmente lo que tienen que representar como máximo es el 1,5 del recorrido entre cuartiles o longitud de la caja. Y los valores que de esa distribución sobrepasen esa longitud de bigote son los valores que el año pasado, recordaréis, que llamábamos atípicos o extremadamente atípicos. Este año esos valores realmente no hemos conseguido aún representarlos en estas gráficas. Es decir, no se hayan representados, es decir, se ha alargado el bigote más de la cuenta. Es decir, los bigotes no tienen la longitud que tienen y en este caso tendremos que subsanarlo y arreglarlo para el año que viene. El siguiente paso sería luego la evaluación de la conformidad o del desempeño. En este caso, pues como fue en el primer ejercicio del 2014, y como ha sido en el 2015 y volvemos en el 2016, la evaluación de la conformidad se basa en la desviación típica o estándar, en el coeficiente de variación y en los valores de Z-score. Que como ya sabéis, pues si Z sale menor o igual a 2, el resultado será satisfactorio. Si está entre 2 y 3, será dudoso. Y si es mayor o igual de 3, será insatisfactorio. Este año, las fichas, pues también tienen este aspecto en la parte, digamos, de evaluación de Z-score, que tanto se llama como análisis Z-score, como evaluación Z-score, en el que se, bueno, pues en el que figuran, como veis aquí, una serie de datos. Vuelve a aparecer lo de la media que decíamos de los laboratorios y la media aritmética y los pasos que se han ido dando con dichos valores. ¿De acuerdo? Abajo, como siempre, pues tendremos un apartado de notas en el que tenemos una tabla de valores de referencia asignados donde aparecen las medias y sus desviaciones y sus coeficientes de variación y desviaciones por determinaciones individuales. La media de laboratorio, tal cual nos las ha dado, lo digo porque a veces acumula errores. Por ejemplo, aquí están incluso sin corregir las expresiones de las unidades. Y esta es la media aritmética con la que realmente se ha calculado y que nosotros recalculamos en el programa. Esta es la media aritmética. No hemos mencionado nada anteriormente, pero cuando aparecen estas determinaciones en color amarillo o en color naranja, como dice ya en el apartado de notas, lo que marca es dentro de esa distribución de valores los valores que son el máximo y el mínimo. Y luego, en la misma hoja de evaluación del Z-score, también tenemos una segunda tabla que tiene que ver con la desviación de repetibilidad y de reproducibilidad. En el caso en que la norma de ejecución que estemos analizando en ese momento no tenga valores de referencia, de reproducibilidad y de repetibilidad, la fila de aquí abajo estará vacía. Y solamente estará vacía. Si en el ensayo sí que nos indica datos de precisión, se rellenará aquí. Y se podrá comparar con los datos aportados precisamente del ensayo que están aquí. Si se detectan también, pues en este caso, lo digo porque estamos aprovechando, ya que han detectado algunas erratas, a comentaros algunas de las erratas que ya sabemos que hay en el informe, para que ya lo sepáis. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la repetibilidad y reproducibilidad, pues saber que se deben de expresar en la misma medida que la variable que observan. Es decir, que no tienen por qué ser porcentajes. Y sin embargo, pues aparecen con el porcentaje entre paréntesis, como podéis ver. ¿Vale? Aquí y aquí. Bueno, esta es la gráfica de Z-score. El año pasado tenía un aspecto similar. Pues bueno, este año tiene este aspecto. Pero como ya os hemos dicho, el informe se le ha dado una vuelta por completo. Bueno, pues ahora ya centrándonos en los ensayos de hormigón. Luego vamos a los de materiales. Vamos un poco a contaros un poco las casuísticas que nos hemos encontrado este año con vuestros resultados. Y luego, pues una... Como hicimos ya el año pasado, pues los quesitos un poco de la evaluación de cada uno de vosotros a nivel nacional. Este año, como sabéis, precisamente por el tema del ensayo de profundidad de penetración del agua bajo del hormigón, se cambió el tipo de muestra a un hormigón 30 y a una exposición de 2A más cube. Confeccionándose una dosificación de cemento de 300 kilos por metro cúbico, no se especificaba relación de agua-cemento y se pedía tamaño máximo del árido de 20 milímetros con una consistencia blanda. Los ensayos que se hacían este año eran el de consistencia del hormigón, el ensayo de resistencia a comprensión a 28 días y el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo presión. Bueno, pues el estudio estadístico de los hormigones, ya siguiendo un poco con lo que os había contado de los informes, lo primero que tenemos son unos valores reales aportados por los laboratorios a nivel de central. Este año, porque uno de los problemas que teníamos precisamente con el hormigón era que si cada comunidad tenía su propia central, a veces el nivel de participación no daba un número suficiente de valores para poder analizar de manera adecuada, este año lo que sí se ha conseguido es que comunidades cercanas se hayan unido, pues juntado para poder fabricar el mismo tipo de hormigón en una central. Entonces, esto ha hecho que tengamos más representatividad, yo creo. Bueno, pues lo dicho, es decir, se estudian los valores aportados por los laboratorios a nivel de central en las determinaciones individuales, incluidas las corregidas por valores sospechosos y se recalculan sus medias, como se hemos dicho, como se llaman en los informes de M-ARIT. Ya se hemos dicho por qué no utilizamos M en la media de los laboratorios. Aparece un gráfico de dispersión y cajas de bigotes con estos valores, se eliminan los valores aberrantes y anómalos para que sigamos un poco los pasos del informe, es decir, con los análisis 0,1 y 0,2 y nos vamos luego a la evaluación de Z-score, donde tenemos una media por central, una desviación típica y un coeficiente de tipo de variación y una reproducibilidad y una repetibilidad que son las varianzas. Entonces, tendremos la evaluación del rendimiento, del porcentaje y del Z-score y la gráfica del Z-score. Y finalmente, pues una tablita que tiene amarillos, lo digo porque es lo que más destaca de la tablita de cuando no participa al laboratorio en dicho ensayo, que corresponde a la evaluación global. Bueno, pues con respecto al ensayo de asentamiento del hormigón fresco, pues el método del cono de Abrahams, que se ha hecho conforme a la norma de ensayo de la UNE en 12.350-2 del año 2006, este año se ha hecho solo a nivel de central. No sé si recordaréis que el año pasado también se hizo a nivel nacional. Se hacían una serie efectivamente de ajustes, efectivamente, una serie de ajustes para que efectivamente pudiéramos comparar unas centrales con otras. Bueno, pues este año lo hemos hecho solo a nivel de central, no se han realizado esos ajustes, aunque sí es que se está pensando la forma de poder comparar a nivel nacional todos los laboratorios, a lo mejor no directamente con la medida del ensayo, sino a través a lo mejor de sus coeficientes de variación individuales o a través de sus desviaciones. Ya os lo iremos contando. Bueno, volvemos a lo de antes, el tratamiento estadístico, ¿verdad?, de los valores no aberrantes. Se han pedido dos determinaciones en el caso del ensayo del asentamiento del hormigón y la medida se redondeaba a los 10 milímetros más próximos conforme al apartado 7 de la norma. Como conclusión, se puede decir en términos generales que no hay mucha dispersión entre los resultados de la misma central. Sí destacar que la consistencia del hormigón fabricado no siempre ha sido la establecida en el protocolo, que era blanda y que se difieren entre algunas de las centrales. Y, bueno, pues volví a reinsistir que el ensayo de asentamiento se ha hecho a nivel de central solo. Bueno, este es el primer quesito del cono de Abrams en el que... Ah, qué bien. No me salen los datos, ¿verdad? Sale... Bueno, el quesito sí que nos puede por lo menos dar pistas de que efectivamente el color verde es el satisfactorio, o sea, que el porcentaje de satisfactorio es más del 70% y con unos valores muy pequeños. El gris es de los códigos que no participan, que son muy pocos o que no aportan resultados de cono. No hay aberrantes y hay un porcentaje bastante pequeño de lo que son anómalos y con este color defectuosos. ¿De acuerdo? Sobre el ensayo de resistencia y comprensión a 28 días se hace conforme a la UNE en 12.390-3 del año 2003. Las probetas principalmente de ensayo han sido cilíndricas, solo un 4,17% han sido cúbicas, que se han realizado el factor de conversión del apartado 86.3.2 de la EH y se han analizado conjuntamente. El método de conservación ha sido tanto de cámara húmeda como de balsa. A nivel nacional se puede decir que la cámara sigue predominando con un 82,14% y el tratamiento previo en la rotura ha sido polvo pulido o refrentado, que pasa como en ejercicios anteriores. Están ahí, ahí. Es decir, hablamos de que el refrentado con un 51,79%, es decir, que 50-50. Bueno, pues los valores analizables también se ha tenido en cuenta el recorrido relativo, que en este caso, como sí que eran tres determinaciones y no dos, como en el año pasado, sabemos que el recorrido relativo es la diferencia entre el mayor resultado y el menor, dividido por el valor medio de las tres tomadas de la misma amasada. Decimos esto porque veréis en las tablas donde se analizan, donde estamos en la fase, digamos, previa de validación, esa tabla que os hemos enseñado antes de colores, donde la central aparece en verde, se han destacado algunos de los valores precisamente de recorrido relativo porque creemos que no estaban bien calculados. Entonces, hay una tabla al lado con el recorrido relativo recalculado. Volvemos al tratamiento estadístico, como hemos dicho antes, valores no aberrantes ni anómalos, pues conforme la UNE 82.009, y lo que acabamos de mencionar son tres determinaciones para resistencia a compresión redondeando a 0,5 megapascales más cercano. Por supuesto, a nivel de central, como os hemos dicho. Bueno, pues en este caso, la resistencia a compresión, lo que podemos decir de los 176 laboratorios participantes, que recordamos, como estábamos diciendo antes, Emilio Meseguer, cada año ha aumentado sobre todo en hormigón el nivel de participación pues por lo menos de casi unos 10 laboratorios al año de cada ejercicio. Es decir, que de 176 laboratorios podemos decir que hay un 92% que su evaluación sale satisfactoria, un 2% defectuosa, un 2% aberrante y un 4% de anómalo. Con respecto al ensayo de determinación de la profundidad de penetración del agua bajo presión, que sabemos, bueno, vamos a recordar que lo repetíamos porque el año pasado se produjo una gran dispersión y como ya comentamos en la jornada anterior, lo que íbamos a intentar es que este año establecer un protocolo mucho más detallado, casi tipo receta de cocina de cómo tener que ejecutar el ensayo y yo creo que eso ha sido pues fundamental para resultados que hemos tenido precisamente. Es decir, y el tipo de hormigón también, efectivamente, las dos. Entonces, la norma de ensayo que se ha aplicado es la UNE en 12.390-8 de 2009 y también se ha incluido incluso la primera modificación. Con la preparación de las probetas se han unido en el apartado 86.3.3 de la EH-08, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, el protocolo que se os ha aportado como protocolo particular de dicho ensayo. Se han aportado tres determinaciones de profundidad, redondeando al milímetro más próximo y, como estábamos diciendo, es decir, el protocolo realizado para la ELA-16 más detallado y preciso ha reducido la dispersión de la ELA de este año. Sin embargo, un poco a colación de lo que estaba diciendo también Pilar Alaejos, se entrega en los informes un anexo que analiza y refleja los valores de las densidades del hormigón en función de sus pesadas. Es decir, que si en el aumento y pérdida del agua os pedíamos en las fichas, por eso siempre decimos que es importante, es decir, que los datos muchas veces los pedimos porque luego queremos intentar estudiar algo más esos ensayos y por eso es tan importante que nos los cumplimentéis o nos los rellenéis. Porque lo que se quiere dar con este anexo es que podáis comparar en porcentaje la capacidad de absorción del agua de las distintas probetas, porque sí que se produce lo que comentaba Pilar Alaejos que para el mismo laboratorio hay veces que las tres probetas hay alguna de ellas fijaros que salta, salta su pérdida o capacidad de absorción del agua es diferente, difiere notablemente, hablábamos de centésimas y de décimas con respecto al resto de las probetas. Como decimos, solamente se aporta el dato. Veremos si el año que viene damos un paso más y estudiamos mucho más esto. Entonces, ¿cuáles son los estados en los que nos hemos fijado para hacer estas densidades? Está el X1 que es el estado tras el desmoldado y desbastado y no tras el curado. El X2 que es el estado tras el curado, es decir, antes de estar 72 horas en estufa. El X5 que es el estado tras el 72 horas en estufa, es decir, antes de estar 72 horas bajo agua o presión estática. Y la X6 que es después de estar bajo el agua a presión estática y es antes de la ruptura. Bien, comentar esto también porque ha habido una rata también en el informe precisamente al respecto sobre estas cuatro digamos densidades. Es decir, son estas, lo digo porque hay algunas letras que se han bailado. Entonces, bueno, pues que os fijéis que es como conforme aparece aquí. En el ensayo de determinación de la profundidad de penetración del agua bajo presión, ¿qué es lo que se ha tenido en cuenta? La condición de impermeabilidad, lógicamente, que es la tabla del artículo 37.3.3 de la EH08. Es decir, que tenía que cumplir la condición de impermeabilidad es que la profundidad máxima debía ser menor o igual a 50 milímetros y la media menor o igual a los 30 milímetros. Realmente, es lo que se dice es que simultáneamente. Como este ensayo es un ensayo en el que el nivel de participación digamos que no es 100%, es un ensayo en el que no todos los que habéis estado en resistencia y en asentamiento participáis en él, se reduce bastante. Ahora veréis el nivel de los 176 que decíamos en resistencia. Se ha decidido que los laboratorios en los que a lo mejor una de las dos condiciones de profundidad sí las cumplía, se ha analizado. Es decir, ha pasado a analizarse al análisis 0.1 y 0.2. Por supuesto, a nivel de central. Bueno, pues la participación es de 93 laboratorias y lo que veis que el que cito ya es diferente. Hay un 47% que no participa con respecto al resto de los ensayos en hormigón y, bueno, pues podemos decir que hay un 34% que sale satisfactorio, un 1% sale defectuoso, el que no cumple condición de impermeabilidad es un 6%, pero, ojo, es el que no cumple en los dos casos, lo digo porque si consideramos exactamente o estrictamente la norma, este valor aumentaría, este porcentaje sería mayor. Aquellos que no tienen Z-score, pues porque solo se quedan dos laboratorios, es decir, porque si no hay forma de contrastar, es decir, para los análisis estadísticos, mínimo necesitamos tener tres laboratorios y mínimo dos réplicas, es decir, que aporten dos determinaciones, porque si no entre tú y yo y yo y tú pues somos todos estupendos, no hay manera de poderse contrastar, ¿vale? Y luego, pues están los que difieren entre sí pues un 11%. Con respecto al ensayo de materiales, este año pues hemos hecho de los materiales de emulsión asfáltica, mezcla bituminosa en caliente, suelo, grava, árido y baldosa cerámica. Bueno, como ya hemos dicho, el estudio estadístico en materiales sigue un poco las mismas pasos que ya hemos visto antes, ¿no? La eliminación de ensayos no válidos, los valores reales, los gráficos de dispersión y de cajas y de bigotes y en este caso la media es nacional porque los ensayos de materiales sí son a nivel nacional, la evaluación del rendimiento, el gráfico de Z-score y la evaluación global. Ya centrándonos en cada uno de los materiales pues nos podemos ir a la demulsión asfáltica, al ensayo de determinación de contenido de agua. Bueno, pues en este caso la norma de ensayo es la norma de ensayo UNEEN, la de 1428 del 2012, en la que se dice en el apartado 8.2.3 que la cantidad de disolvente de arrastre a añadir en el matraz de ensayo está entre 100 y 200 y hay un 13,73% de los laboratorios que no lo cumple. En el apartado 8.2.1 indica que las condiciones ambientales del laboratorio para aplicar el método debe estar a una temperatura de 23 más menos 5 grados. Lo cumplen todos menos tres laboratorios. El valor que se pide es de dos determinaciones, el valor medio se calcula a partir de dos determinaciones y sí que ya hay algunos laboratorios o algunos participantes que nos indicaron que efectivamente en la ficha de resultados las unidades del volumen de disolvente son en mililitros aunque la plantilla pues efectivamente indicaba gramos. Estas cosas pues también se van a tratar de evitar para el año que viene. Y luego en el apartado 8.2.4 el procedimiento también establecía el tamaño de la muestra de emulsión que debe de ser la suficiente para obtener entre 15 y 25 mililitros de agua después de la distilación. Se observa que este valor no siempre se encuentra dentro de este intervalo. Es decir, por exceso hay un 13,73% y por defecto un 13,72. Es decir, sería un total de un 27,45% de los laboratorios participantes los que no estarían dentro. Bueno, pues ¿qué nos dice el quesito? Pues el quesito que es después de la evaluación de Z-Score y de los análisis estadísticos es que un 26% da de satisfactorio y que aberrante e insatisfactorio pues es muy poquito, no llega a poderse decidir un porcentaje claro y del dudoso un 2%. En este caso solo participan 52 laboratorios. Lo que pasa es que esos quesitos inducen un poco de error, pienso yo. Porque están incluidos todos los ensayos, o sea, están todos los laboratorios. no participantes, entonces si dices que es satisfactorio un 46%, pero hay un 50% que no ha participado. Un 70% en este caso. Bueno, en este caso pues eso tienes que multiplicarlo. Hombre, lo que pasa es que sí, se puede también hacer así, pero vamos, es extrapolable, o sea, sí que se ve fácilmente cuál es, digamos, que al final es el porcentaje satisfactorio. Es decir, si estamos diciendo que son 52 laboratorios participantes y en el satisfactorio vemos reflejado 44, el primer número de lo que nos habla es del número de laboratorios que han obtenido esta evaluación y luego está transformada porcentaje. No, pero que induce gráficamente, vale, tomamos nota. En la mezcla bituminosa en caliente en el ensayo de terminación del contenido del ligante, la norma de ensayo ha sido la UNE en 12.697-1 del 2013. Bueno, como recordaréis el protocolo permitía elegir el método, bien por ignición, que en este caso ha sido de 34,74%, o por disolución, que ha sido el mayoritario, el 63,56%. Respecto al primer método, el 40% no aporta las dos determinaciones, son los valores ausentes que estábamos mencionando antes. Esto vamos a intentar que no pase para este nuevo ejercicio, es decir, que tanto vosotros en los laboratorios como desde los coordinadores intentemos revisar que el laboratorio lo cumplimente por las dos determinaciones solicitadas, ¿vale? Entonces, esto ha hecho que en este caso este ensayo se analice conjuntamente y observemos la dispersión de unos con otros. Con respecto a ambos métodos, se aportó desde la coordinación general el factor de corrección, que era 0,29, aunque a este respecto hubo discrepancias, porque efectivamente no todos los hornos queman a la misma temperatura ni al mismo tiempo. y entonces había algunos laboratorios que creyeron o que creen que es mejor haber enviado separada el árido blanco para que los hornos tienen resultados, es decir, para estudiar y calibrar los propios hornos y tener unos resultados homogéneos e incomparables. Sin embargo, requería de una preparación previa que la elaboración de la muestra no se tuvo en cuenta y por lo tanto al final el factor de corrección lo hemos dado desde la coordinación general. Bueno, con respecto a la masa de la muestra a enseñar, de conformidad con el protocolo entregado, se indicaba que debía dividirse en cuarteo en dos submuestras de aproximadamente de 1.200 gramos cada una. A este respecto, lo que se ha observado es que un 11% lo realizan con menos muestra y un 85% con más de 1.200 gramos. Algunos son los participantes que nos indican que su horno necesita como cantidad mínima de muestra una mayor o que deciden hacer un método en vez de otro por la cantidad total de muestra entregada. Volvemos a lo de siempre. Se anima a que en próximos ejercicios se utilice más este apartado. El valor medio ha sido el de las dos determinaciones y luego con respecto a este ensayo tuvimos también un ensayo que iba siempre complementario al contenido del ligante que es el análisis granulométrico. Análisis granulométrico que no estaba incluido como recordaréis al principio en la ficha de participación por lo que fue un ensayo digamos sobrevenido y que se resolvió sobre la marcha. Entonces la muestra que ya se había elegido para el ensayo pues no era un AC16S homogéneo puesto que se había modificado y mezclado con otros materiales. Esto dificultaba a la hora pues efectivamente de elegir el uso granulométrico correcto para poder hacer este ensayo que de hecho ya hubo participantes en el apartado observaciones que incluso lo mencionaron que tras una inspección visual su aspecto discontinuo pues que planteaba sus dudas efectivamente porque no era una muestra homogénea porque no se tuvo en cuenta en origen este ensayo. No, no es una homogénea no, lo que ocurrió estaba modificada. Lo que ocurrió fue que el betún que sirvieron en un momento determinado era un betún que habían pedido una determinada empresa de una característica determinada. Entonces, no era un betún tipo, sino que era uno. Esto mismo también hizo que, respecto a los finos recuperados, la ficha que se repartió no recogía el dato. Y entonces, en el protocolo se pedía que al tamiz 0,063 le sumasen la masa de los finos, completando la información en el apartado de observaciones. No siempre ha sido así. No todos los laboratorios lo han hecho. Con lo cual, al final, la gráfica se ha estudiado, se ha estudiado el porcentaje de masa acumulada en cada tamiz y, a pesar de lo expuesto anteriormente, sí que podemos decir que el 93,8% de los laboratorios ha realizado satisfactoriamente dicho tamiz. Este ensayo, en el informe que se ha entregado, no está completo, pero está hecho. Quiero decir con esto que, desde la coordinación autonómica, quien esté interesado, si los laboratorios os lo transmiten, nos lo pidáis y os lo aportamos. Es decir, el informe, sabéis que son casi 500 hojas. El análisis granulométrico son cuatro o cinco tamices, con lo cual, imaginaros, análisis estadístico, evaluación Z-score. Es decir, es un libro aparte. Con lo cual, si alguno, efectivamente, que nos lo pidáis, que lo distribuimos. Bueno, pues digamos que en la evaluación global han sido 116 laboratorios participantes. Hay un 30% que no participaba, pero hay un 60%, 59 exactamente, que sale satisfactorio. Es decir, hay 98 laboratorios que sí que tienen un valor satisfactorio. Hay un 9% que sale aberrante, insatisfactorio, un 1% y dudoso, un 1%. Con respecto al material del suelo, el ensayo de determinación del contenido de carbonatos. La norma de ensayo era la UNE 103.200 de 1993. Aquí se pedían unas lecturas en las que la inicial de la muestra era la final del tarado, que el 28% así lo ha entendido, siempre que el enrase se haya mantenido en la misma lectura de la bureta, y un 44% dan la misma lectura tanto para el tarado como para la inicial del ensayo. Yo creo que aquí ha habido una confusión por parte de los laboratorios. Lo que sí que es importante a la hora de realizar este ensayo, porque hemos detectado que en algún caso no ha sido así, es que durante el tiempo de lectura el tapón del matraz no debe volverse a apretar y debe estar en buen estado. Pues cualquier filtración por él durante el ensayo daría lugar a errores en las lecturas indicadas, y es como se cree que ha sucedido en algunos laboratorios. Con respecto a las muestras, el 8% de los laboratorios han utilizado una cantidad menor a 0,200 gramos, que es la establecida en norma, y un 13% una cantidad superior. Todo esto es lo que os decíamos en esas tablas de colores primeras cuando hablamos de la validación del ensayo y veíamos los datos colaterales. Esto es un poco los datos colaterales de los que estábamos hablando. Entonces, evidentemente nos han excluido, pero sí que como laboratorio sería interesante estudiar qué ha pasado ahí y a lo mejor revisarse un poco el procedimiento. Otra cosa, pues el tiempo transcurrido entre lecturas en la fase del tarado. Un 35% de los laboratorios dan el resultado de la lectura en un tiempo inferior al establecido, que tiene que ser menor a dos o a tres minutos, y el 18% que superan este tiempo. Cuando llegamos a este ensayo de determinación del contenido de carbonatos a la parte con dolomita, el 43% indican que no hay dolomita en la muestra ensayada y el 3% aporta valores negativos a la misma. Esto también lo decimos para que lo reviséis, porque son incoherencias. Es la parte del ensayo, además, más incompleta. Es decir, bueno, yo no sé, hay algunos en laboratorios que no, como si no hubieran llegado a esta parte del ensayo. Mencionar que la fórmula recogida en la norma de ensayo parte de una muestra de carbonato puro de 0,200 gramos. Si el laboratorio no utiliza esta cantidad de muestra, que como ya os he dicho en la diapositiva anterior, no todos la utilizan. No podemos aplicar la fórmula tal cual aparece en la norma de ensayo. No podemos poner 0,2, sino que debe de sustituir esa constante por la cantidad con la que realmente haya realizado el ensayo. Es, por lo tanto, este tipo de códigos que no lo han aplicado de manera correcta la fórmula, que son valores sospechosos. Esta norma sí tiene criterio de validación. Como esta norma de ensayo sí que tiene criterio de validación, la diferencia de lecturas de anídrido carbónico entre el valor inicial 0,1 y el final, si es superior a 5 centímetros cúbicos, pues cumple el criterio de validación. En caso contrario, debería de repetir la determinación, pero empleando un gramo. Es decir, que en este caso, si el criterio de validación no lo cumple, aparecerá en rojo. Bueno, pues para comparar un poco, en el caso de las dos, partiendo de la base, que aunque son 100 laboratorios los que participan, en Dolomita ha habido mucha más fluctuación y, como decía, parece como que no se ha llegado de manera correcta a todos a dar los resultados. Pero bueno, para que lo podamos ver, el 54% da satisfactorio, el dudoso 1% y satisfactorio 1%, aberrante un 3% y, bueno, pues un 40% que no participa. Sin embargo, en el carbonato más Dolomita, mientras que en carbonatos no participaba un 40%, aquí no llegan un 49%. Satisfactorio es un 46%. Es decir, que del satisfactorio de carbonatos, que eran 90 laboratorios, en carbonato más Dolomita son solo 77 y aparecen insatisfactorios y aberrantes. Con respecto al material de grava, el índice de lajas, la norma de ensayo ha sido la parte 3 de la norma UNEE 933-3 del 2012, donde se establecía una muestra de ensayo M0 en la que el ensayo consiste en dos operaciones de tamizado y, para ello, previamente debemos conocer la masa de la muestra. Pues no todos los laboratorios lo dan. Con lo cual ya nos dificulta el poder analizarlo, el ensayo. Es decir, hay un 30% que además ha dado solo una determinación. Es cierto que, en parte, también fue nuestra culpa, en alguno de los ensayos la ficha no iba duplicada cuando se entregó. Se pensaba que se podía duplicar. ¿Os acordáis que el año pasado yo insistí en que la ficha de Excel que la duplicara es la hoja, la pestañita, porque se podía duplicar? Este año no, porque como iba programada, sí que es cierto que la hojita, la pestañita de, en concreto, índice de lajas no se podía duplicar. Cuando observamos esto, repartimos y distribuimos una nueva hoja. Esto ha producido también otro baile de códigos y de resultados muy entretenido. Y entonces, que esto vamos a intentar que no vuelva a pasar este año, evidentemente. Pasarán otras cosas, pero esperamos que esta no. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo quien no usó esta hoja y, por lo tanto, solo nos llegó una determinación individual. Incluso nos ha pasado que laboratorios que recibieron luego esta segunda hoja duplicada la han entregado, pero la han entregado más tarde y, si no sabíamos que tenían ese ensayo, pues han quedado perdidas. Lo digo porque va a haber una versión del informe de materiales, precisamente por esto que estamos contando, porque ha aparecido un código, precisamente, que aportó y que hizo el ensayo y que, bueno, pues que vamos a incluirlo, porque sabéis que eso es lo que queremos que tenemos que hacer y que lo vamos a meter en los análisis. Es un solo código. Entendemos que la modificación de los valores y de las evaluaciones no va a suponer dentro de un ranco de distribución de 170 laboratorios. No va a afectar mucho, pero para que lo sepáis. Bueno, pues en este caso, volviendo al material de grava y al índice de lajas, este ensayo sí tiene un criterio de validación y es que se cumple cuando la suma de las masas retenidas, las masas descartadas y cualquier fracción no ensayada difieren menos del 1% de la masa del ensayo M0. Claro, en el momento en que M0 no lo tenemos, pues podéis imaginar. Se pedía el valor medio de las dos determinaciones. Bueno, en este caso participaban 151 laboratorios, es decir, que solo un 9% pues no se apuntó a él y sale pues un 83% de satisfactorio, aberrante un 3% y dudoso un 5%. Con respecto también el material de grava es de caras de fracturas, la norma de ensayo es la UNE 933-5 de 1999 y la modificación A1 del 2005. Y en este caso lo que sí que se ha tratado, porque se ha habido a lo mejor, sabéis que es una norma que a veces es difícil de interpretar, luego en el informe se ha tratado un poco de aclarar y de matizar algunos aspectos. Es decir, se ha dicho que las caras de fractura es la superficie de una partícula de grava producida por machaqueo o rotura debido a fuerzas naturales y que están limitadas por aristas vivas y las caras redondeadas cuando las aristas de la superficie de una partícula de grava triturada están desgastadas o meteorizadas por acción de la intemperie. Si nos vamos al esquemita que tenemos abajo y que está sacado directamente de lo que es el informe, las partículas trituradas, por lo tanto, están constituidas por partículas totalmente trituradas y partículas parcialmente trituradas que la propia norma como tal no cita. Y luego están las partículas redondeadas que también incluyen las partículas totalmente redondeadas y las parcialmente redondeadas que tampoco las cita como tal en la propia norma. Bueno, pues las partículas trituradas son aquellas que poseen más del 50% de las caras de fractura y las partículas redondeadas las que poseen el menor o igual al 50% de las caras de fracturas. Como ya hemos dicho, las parcialmente y las totalmente están incluidas en cada uno de estos grupos y ambas suman las trituradas y todas las redondeadas. A ver, con respecto a este ensayo, los criterios de validación lo que sí que se sabe es que se pueden detectar determinados errores, es decir, aunque sean aritméticos, sobre todo porque esto al final es, tengo una masa que son tantos gramos y sus parciales al final tienen que sumar la masa. Y entonces lo que hemos es, bueno, pues extraído unos criterios de validación en base, digamos, a reglas aritméticas que de hecho en el informe se recogen como tipo 01, 02, 03 y 04. El tipo 01, que hay un 17,1% que no lo cumple, es decir, vamos, que no lo cumple, es decir, que al final no cumple que cuando la diferencia en la masa inicial y la suma de las masas individuales de las fracciones en las que se dividió es mayor a 1%, es porque efectivamente está dando más valor del que realmente con el que se ensayó como masa inicial. El tipo 02, que hay un 28,1% de los laboratorios participantes, se produce cuando la suma de las masas individuales de las partículas trituradas y las partículas redondeadas es mayor que la masa de la fracción granulométrica. El tipo 03, que hay un 4,1% de los laboratorios, se produce cuando las masas individuales de las fracciones granulométricas reducidas son mayores que las masas de ensayo individuales. El tipo 04, hay un 29,5% de laboratorios participantes que se produce cuando las masas individuales de las partículas totalmente trituradas o totalmente redondeadas son mayores que las masas individuales de las partículas trituradas o redondeadas respectivamente. Todos estos valores, como estos criterios de validación en concreto, no son los que están recogidos en la norma, sino que, como os estábamos diciendo, se han deducido o se han extraído por nuestra parte, porque al final es aritmética, se señalan como sospechosos. Bueno, pues estos son un poco los quesitos, ¿no?, de las caras de fractura, redondeadas, efectivamente y trituradas. Bueno, satisfactorias en un 70%, podríamos decir, si lo veis, es decir, aquí están los cuatro quesitos, un 71, 78, 77, 67. No participa en torno, pues eso, a un 12%, lógicamente. Hay aberrantes, que están entre el 9% y el 7%. Hay insatisfactorio, que está en torno al 2%. Y hay alguno dudoso y aberrante, que es el rojo. Seguimos con el material de la grava, el ensayo de determinación de la absorción de agua. La norma de ensayo es la parte 6 de la norma UNE en 1097-6 del 2014. Y en este caso, el 85,60% ha utilizado el procedimiento 02, el método del picnómetro para las partículas de árido comprendido entre 4 milímetros y 31,5. La masa de la muestra del ensayo, tabla 2 del capítulo 8, debe ser al menos de un kilo y el valor de las masas aportadas por los laboratorios que no cumplen esta condición por defecto son 19,31%. Y por exceso, que son incluso superiores a los 2 kilos, han sido el 13,80% de los laboratorios. Con respecto a lo que es la evaluación, no participa un 13%, pero satisfactorio estamos hablando de un 80%. Hay aberrantes, que son un 2%, insatisfactorios un 2% y dudosos un 3%. El nivel de participación ha sido de 145 laboratorios. Con respecto al equivalente de ARENA, sabéis que además también ya el año pasado también se analizó. En este caso, o en este ejercicio, han sido conforme a dos normas, bueno, dos normas de ensayo, realmente es una, pero con dos procedimientos. Es la UNE 933-8-2012 y A1-2015 y primera modificación de 2016 y un segundo procedimiento que según el anejo A de la misma citada norma. En ambos casos se pedían dos determinaciones. Una es la fracción nanonométrica 0-2 con corrección de contenido en finos y la fracción nanonométrica 0-4 sin aplicar la corrección de finos. Se confirma, y lo veréis en los informes, porque además en los informes hay unas gráficas por comunidades, en los que los valores más elevados se dan en la fracción granonométrica 0-2 para la misma muestra ensayada, es decir, que se han utilizado dos procedimientos, pero la muestra es la misma. Los resultados son superiores en un valor medio que ronda en torno al 9,23% más, es decir, que mejora los materiales por la corrección de finos y penaliza, evidentemente, aquellos que ya son buenos de partida. Este ensayo sí que tiene un criterio de validación que sí que se ha tenido en cuenta, como en los anteriores, que es que se cumple cuando para cada una de las determinaciones individuales difieren en menos de cuatro unidades. En caso contrario debe repetir el ensayo según se indica el apartado 9 de la norma. Bueno, pues estas son los dos quesitos y el equivalente de arena. Hay un 80% de satisfactorio, es decir, la evaluación no difiere mucho entre un procedimiento y otro. Sin embargo, en las gráficas, que por eso lo hemos trasladado aquí, veréis que sí son diferentes. Es decir, la de arriba es la de 0,2 y la de abajo es la de 0,4, que sin corregir. Hombre, es más enriquecedora, ¿verdad?, la de abajo que la de arriba, que parece como que todo se uniforma. Con respecto al ensayo de azul de metileno, la norma de ensayo es la UNE 933-9-1999. El valor no es de una determinación, perdón, es de dos, siempre es de dos, porque si no, no podemos analizarlas. Redondeando a la décima de gramo más próxima de colorante empleado por kilogramo de fracción granulométrica 0,2. En este caso, pues volvemos otra vez a mencionar erratas que ya se han detectado y es que la ficha redondeaba mal y ya algunos participantes, incluso en el apartado de observaciones, que para esas cosas y para más está, pues lo indican. La masa mínima muestra obtenida era de 200 gramos. Hay un 7,24% de laboratorios que indican realizar el ensayo con una cantidad menor y un 38,82 que la supera. La adición de dosis de 5 mililitros de solución colorante al vaso de precipitados durante dos minutos, podemos decir que un 10,40% de laboratorios por defecto y un 15,60% de laboratorios que superan esta cantidad, aunque la mayoría ronda los 10-15 mililitros de solución colorante. Con respuesta a la colinita, este año realmente la muestra no estaba preparada para estar ensayada con caolinita. Entonces, el 11,2% de los laboratorios indican haberla utilizado después de adicionar más de 30 mililitros de solución colorante, que nosotros, pues bueno, hemos puesto como valores sospechosos. En base al protocolo particular entregado, además, para el caso del azul de metileno, se pedía que, considerando los ensayos realizados en el equivalente de arena y en base al PG3, que se indicara si este ensayo debería haberse llevado a cabo y por qué. Sabiendo que la muestra árido es un arena 0,4 para uso como mezcla bituminosa, no debería haberse llevado a cabo el ensayo de azul de metileno, ya que los resultados del equivalente de arena para la fracción 0,4 son de SE4, 69 y 68, y el PG3 indica que el ensayo de azul de metileno habría que realizar los resultados menores de 55 SE4. Un 72% de laboratorios han respondido a esta cuestión, y de este total 53,80 han contestado correctamente que no. De los que han contestado que consideran que sí, es porque el árido, si es para hormigón o para otros usos, el resultado del equivalente de arena es inferior a 75, y entonces sí que hubiera sido necesario. Este es un poco el quesito del azul de metileno. Satisfactorio es un 66%, es decir, 124 laboratorios participantes, 110 han tenido una valoración de satisfactorio. No participaba un 25% de los 176. Hay insatisfactorio un 2%, dudoso un 2% y aberrante un 5%. Si nos vamos al ensayo de determinación de la absorción del agua, la norma de ensayo es la parte 6 de la norma UNEEN 1097-6 del 2014. En este caso, el 86,80% ha utilizado el procedimiento 03, a diferencia en gravas, que es otro procedimiento. Método de picnómetro para las partículas de árido comprendido entre 4 milímetros y 0,063 milímetros. La masa de la muestra del ensayo debe de ser mayor o igual a un kilo y el valor de las masas aportadas por los laboratorios que no cumplen esta condición por defecto son de un 81,90%. Sin embargo, el valor de los mismos, de los 144 laboratorios participantes, 133, que suponen un 80% del total, tienen un valor o una evaluación satisfactoria. Aberrante, un 2%, insatisfactorio, otro 2% y dudoso, un 3%. Y ya acabamos con los materiales de baldosas cerámicas. En el caso de las baldosas cerámicas, la norma de ensayo de aplicación era el parte 4 de la norma UNENISO 10.545-4 del 2014. Y en este caso, también se desarrollaba un protocolo particular para precisamente estos dos ensayos, que también se recomendaba, pues efectivamente, que se siguiera. Se ha tenido la percepción, por lo menos, de que mientras que en el caso del hormigón, el protocolo a profundidad de penetración del agua sí que era más exhaustivo y detallado, y sí que se siguió. En este caso, de baldosas cerámicas, no lo tenemos tan claro. Entonces, volvemos a insistir en que leáis esos protocolos porque, bueno, pues porque a principio, porque además se reparten al principio, pues porque siempre ayuda, yo creo que a todas las partes. Bueno, pues con respecto a la masa de la muestra enviada, las baldosas que se enviaron eran enteras con un ancho de 315 milímetros. Destacar que solo el 40% da este valor correcto de la baldosa. El número de probetas, bueno, que se enviaron fueron cinco en vez de siete, porque también lo que tratamos desde la coordinación general es de, pues lo que hablábamos antes del peso de las muestras. Al final, el envío de muestras en mucho peso, todo lo complica un poco más. Entonces, estudiamos las normas también para que de alguna manera se os puedan enviar las muestras ajustando mucho precisamente esto. Entonces, bueno, pues conforme el apartado 8 de la norma, de esta norma, de la norma 1 en ISO 10.545, indicaba que se necesitaba un mínimo de cinco resultados aceptables para calcular el valor medio. Aunque cuando no cumplía la tabla 2 del apartado 6.2, porque indicaba siete, pero nos apoyamos, digamos, en este apartado 8 para enviaros solamente cinco. Esta incidencia o esta evidencia, pues ha habido laboratorios que lo han reflejado en el apartado de observaciones. El espesor tras rotura de 8,4 milímetros, efectivamente no es uniforme, por lo que se debía de haber tomado lo que se indicaba en el protocolo, es decir, medirla en varios puntos de la misma para obtener un espesor medio. La distancia entre los puntos de apoyo y los bordes de 295 milímetros de la baldosa se establecía en protocolo que debía ser lo más cercano a los 10 milímetros, como marca la norma en la tabla 1 de su apartado 5.4. Lo cumple el 32,20%. El 41,10 lo ha realizado a 294 milímetros. Tiempo mínimo de secado de las baldosas debe ser al menos de 24 horas, es decir, igual o inferior a 1.440 minutos en la estufa y dejar enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente menor a 180 minutos. El 46,70% lo cumple. El valor, como siempre, de dos determinaciones. Bueno, en el caso de las baldosas, solamente el 90% de los laboratorios participantes, porque claro, luego además también, como sabéis, los ensayos van conforme a la declaración responsable y no todos, evidentemente, pues están en todos los ensayos. El 90% de los laboratorios participantes de estos ensayos sale con un 49% de evaluación satisfactoria. Un poco lo que está diciendo, efectivamente, Emilio, si nos olvidamos de los que no participan, pues si de 90 laboratorios que participan en este ensayo, 82 salen con una evaluación satisfactoria, pues prácticamente podemos decir que es casi el 95%. Hay luego, pues unos valores de insatisfactorio, de aberrante y de duro, pero son los mínimos. Con respecto a la baldosa cenámica, y ya termino, que este es el último ensayo, es el ensayo de resistencia, el deslizamiento, el péndulo de fricción, en la ficha de resultados se incluían unas celdas de verificación que se correspondían con el protocolo cuando decía que antes del inicio del ensayo se realizará la verificación del péndulo con la lámina de verificación 3M, papel rosa. Estas casillas han sido rellenadas por nueve laboratorios de los 73. Es decir, estos son los 73 laboratorios, 62 laboratorios tienen una evaluación satisfactoria y bueno, pues hay alguno que es insatisfactorio o aberrante. Bueno, pues para terminar, bueno, con respecto al ensayo de resistencia al deslizamiento al péndulo de fricción, este ensayo, como ya sabéis, por la primera parte que hemos estado hablando con el plan EILA, para este año se quiere volver a repetir para no solamente hacer en nudo sino también en seco. Ya os mandaremos unos protocolos particulares a estos ensayos pues que os recomendamos que leáis porque, bueno, pues que vamos a intentar hacer y repartir efectivamente la goma adecuada de la zapata. En fin, que, bueno, pues es un trabajo de investigación con el Torroja y que puede ser muy interesante vuestra colaboración. Bueno, como ya sabéis, bueno, pues el ejercicio, o sea, los informes se difunden en la web del Registro General del Código Técnico, en los colegios profesionales del sector y se publican en las páginas institucionales de las comunidades autonómicas. Y muchas gracias. Estamos detectando que en algunos, o en muchos, desgraciadamente, no hacen el tratamiento del equipo previo a hacer el ensayo, con lo cual es aberrante totalmente. Entonces, como hay cinco o seis normas, según sea asfalto, según sea, claro, cada laboratorio su negocio es en el asfalto, pues la norma del asfalto a lo mejor la está cumpliendo, pero es que esta la aplica igual cuando lo llaman para una superficie deslizante de una vivienda. Con lo cual, si os ruego que hagáis el protocolo que queráis que apliquemos. Y lo marques, que eso, en plan receta de cocina, porque es que nos encontramos de todo, ¿no? O sea, gente que no sabe cómo ir a las normas, según para qué, según cómo usted, y sobre todo la calibración previa, cómo sabe que hay que hacer el aparato. Tenemos el problema de las calibraciones de esos aparatos, que ya sabemos que hay que ir a Inglaterra. Ayer me llamaban por teléfono y me decían que alguien de Navarra está haciendo el protocolo, para que se le autorice por ANAC. No sé exactamente quién será, pero bueno, me lo dieron por teléfono. Y en el caso de Andalucía tenemos en Fomento, en Málaga, una línea que lo que hacen es darte un informe, no una calibración, evidentemente, pero te emiten un informe de que el aparato está conforme a la norma. Pero bueno, eso y no decir nada es lo mismo, ¿no? Entonces, el tema, yo creo que si queréis resultado creíble, desde luego que pongáis vosotros el protocolo. A ver, en este caso, es lo que acabábamos de comentar, ¿no? Es decir, tanto en el de profundidad de penetración del agua como en el de baldosas, tanto la comunidad de Valencia como la del País Vasco, en especial las dos, hicieron hincapié en el protocolo más detallado y más exhaustivo de estos dos ensayos. Y hemos detectado, pues, que no… Es decir, mientras que en una sí que parece que se ha seguido, no sé si porque el año pasado salió mal y entonces este año nos han dicho vamos a ponernos las pilas, en el caso de las baldosas, pues, hemos detectado como que no, que efectivamente yo creo que han ido un poco a piñón fijo y en función de lo que ellos sabían así lo han aplicado. Pero bueno, este año se repite, con lo cual yo espero que este año sea mejor. Pues más, porque es un tema que aquí en el Toroja sí que tratamos el del péndulo. De las dos cosas que has dicho respecto a la calibración, si quieres ahora lo hablamos, pero sí que es cierto que hay gente que está empezando a hacerla aquí en España, que sería más barato, pero el problema del ensayo ahí no era tanto la calibración, sino del papel rosa, que no es una calibración, sencillamente es una verificación del péndulo previa al ensayo. Es una verificación. Y esa, en principio, sí que debería hacerla todo el mundo sin mayor problema, pero sí que parece que hay muchos laboratorios que tampoco hacen este ensayo de una forma muy profesional o lo que sea. Yo he encontrado laboratorios que en el equipo no tenían simplemente papel rosa, no sabían ni que existían, como se dice. Y que la dimensión a la zapata, como sabéis, está en… Sí, pero bueno, este año se va a volver otra vez a hacer incidencia, con lo cual, bueno, pues esperamos. Se volverá de todas formas a hacer un protocolo, efectivamente, se dará otra vuelta para detallarlo un poco más. ¿Alguna pregunta? La calibración del péndulo se hace normalmente, creo que cada dos años o algo así. Y hasta ahora solo había una opción, que era mandarla al Reino Unido, porque al final es un invento británico. Y bueno, uno de los laboratorios que hay aquí en España, que es en Navarra, efectivamente, pues para solucionar este problema se han ido allí a Reino Unido y han hecho cursos para calibrar ellos el péndulo y poder calibrarlo en España a otros laboratorios. Y entonces están, creo que en proceso de acreditación de la calibración del péndulo para poder ofrecerla a los laboratorios y que no tengan que mandarlo a España. Nosotros, por ejemplo, como tenemos cierta relación con ellos, nos han calibrado el nuestro y bueno, parece que sí que lo están haciendo bastante bien. ¿Señor meses, está un año o...? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto tardará eso en estar...? No lo te puedo decir, pero bueno, podemos poner en contacto con ellos si queréis. ¿Puedes decir que el abasto es? Este en concreto se llama Wessex. ¿Wessex? Sí. ¿Porque es una marca? Sí. Porque hay una marca también de péndulos que están relacionados de alguna manera, porque creo que el inversor de tal es Wessex, pero vamos, que es un laboratorio independiente de aquí en España. La marca del péndulo. Claro. Pues, entonces, lo acabamos aquí. Muchas gracias por venir y esperamos que haya sido provechoso para todos. Gracias a vosotros también. Muchas gracias.